¿Qué parte de ya terminamos? ¿No entendiste? Alan, yo te quiero. Eres mi gran amor. Por favor, vuelve conmigo, ¿sí? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿A qué te metiste o qué? Tú y yo ya terminamos, se acabó, ya no hay más. Aunque si quieres regresar conmigo, ya sabes mis condiciones. Me escribes, me mandas un mensajito y yo te aviso, ¿ok? ¿Sí? ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa y escúchame bien. Si no vuelves conmigo por las buenas, lo harás por las malas. En la guerra y en el amor, todo se vale. Órale, va. ¿Ya estás? Esa no era la manera de acercarte a él. Yo te dije... Ay, ya, ni me digas nada. Yo fui a decirle que volviera conmigo y se negó. Así de fácil. Es que tú debiste. Ay, ya. Tu plan no funcionó, vamos a seguir con el amarre, ¿ok? Pero, ¿cómo eres mestia? Y así no se puede. Ya te dije que esas cosas no funcionan. Es tirar el dinero a la basura. En vez de eso, deberías invertirlo en ti misma. ¿Cómo? Primero, en quererte a ti misma. Y después, no sé, en un cambio de imagen. Pero, sobre todo, dejar de perseguir a Alan. No, si fuera tan fácil, Dalila. Es que Alan... Alan es único. Es lo máximo. No seas aferrada. Como Alan, hay muchísimos chavos más. Es más, por lo pronto, desde mañana nos vamos a correr juntas al parque. Es Alan. Dice que lo deje en paz. ¿Quieres más pruebas? Es un idiota. Pero, ¿sabes qué? Él me va a rogar. Lo voy a tener comiendo de mi mano. No. Hola, bombón. Cada día te pones más buena. Eres un asco. Si crees que yo me voy a fijar en un tipo como tú, estás bien mal. Primero, pruébame. Ya sabes que todas las chavas se mueren de ganas por andar conmigo. Y algunas quieren repetir, como Mariví. ¡Cállate, imbécil! Pero, ¿y no le pegues una infección a alguien? Tranquila. Si eso te preocupa, recuerda que por algo me dicen el troyano. ¡Maldita! ¡Traicionera! ¡Mala amiga! ¡Es todo tuyo! Yo no me fijo en basura. ¡Bravo! Me encanta que se peleen por mí. ¡Maldita! ¡Maldita! ¡No salta! ¡Cállate! ¡Mi además consag combinations! ¡Jáyllωsta! ¡Gállate! ¡Experto!